Bueno, estamos con Agustín Merlo, él es el jugador justamente de La Mariana. Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo andás? Bueno, un placer, gracias por atender. No, un placer que estén acá. Bueno, es importante el tema del lanzamiento de esta copa, ¿por qué motivo? Contanos. Bueno, motivo para nosotros es un enorme orgullo que la Municipalidad de Rodríguez nos apoye y nos done este trofeo al Club de Polo de La Mariana, que es un club familiar. La verdad que nos sentimos orgullosos y queremos hacer el mejor evento posible. Qué lindo es abrir a la gente, ¿no? Presentarlo, que cada vez se acerque más. Entonces, parecería ser que es de menor a mayor la cosa, ¿no? No, no, por supuesto. Bueno, esto es un proyecto de mi viejo que empezó en los 70, en el club que inició el Entrenquilauken y después nos mudamos para acá, con la sede en Pilar, que ya tiene, nuestra sede acá tiene 18 años. O sea que, como decís vos, y abriéndola, en este caso con este trofeo, es algo muy lindo compartir, ¿no? Agustín, ¿qué condiciones tiene que tener uno para poder ser jugador de polo? Mucha suerte. Entre otras cosas. Tiene que tener alguna característica física, tiene que saber X cosa. Bueno, física, obviamente, qué sé yo, no ser muy alto es un tema, es mejor. Y puede ser como el jockey de carrera de caballo polo, ¿no? De carrera de caballo, perdón. Entonces, si sos chico no hay ningún problema, si sos muy alto sin impedimento. Entonces, y tenés que ser de a caballo, tenés que entender el caballo y ser de a caballo. ¿Es sacrificado? ¿Es darle duro de lunes a viernes con determinadas horas de experiencia, de práctica? Sarna con gusto no pica, así que, sí, es sacrificado. Pero, en mi caso, hablo por mí, yo lo hago con placer. Con placer. Soy siempre. Y lo último, Agustín, ¿hay torneos cada cuánto? Así la gente se puede acercar para disfrutarlo. Bueno, esta es la primera edición de la Copa General Rodríguez, que vamos a hacer la año que viene y después año tras año. Nosotros tenemos tres torneos internos, que uno, la Copa General Rodríguez es uno de ellos, que, bueno, después avisaremos en las próximas ediciones. Es un placer grande. No, el mío. Y sea con éxito. Gracias, muy amable. Gracias.